Aplausos Que el viento me dé una cara Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Me gustaría contar Cuatro cosas que me gustan Levantarme y de encontrar Con la vida cara a cara Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Mamá Ayer pregunté a mi papá Cuando llegue a la casa ¿Y la mamá dónde está? Mamá Que cuando llegue a la casa Y me contestó mi papá Que la mamá ya no está Me gustaría cortar Otra cosa así Despertar cada mañana Y gritar dentro del agua Que la muerte ya vendrá Que la muerte ya vendrá Mamá Mamá Ayer pregunté a mi papá ¿Cómo se ha Sahaja? ¿Y la mamá dónde está? Mamá Ayer Llegue a la casa y me contestó mi mamá que la mamá haya gustado. Señora Amador, la señorita Amador, a Vio Lanchero.